En este momento que en Manta se registró una nueva muerte violenta, un joven de 24 años de edad fue abatido a balas en el portal de una vivienda. Tras el ataque, la policía capturó a tres personas que estarían vinculadas al asesinato. Dos armas de fuego fueron decomisadas. Y aquí el detalle. Sicarios armados balearon a un joven de 24 años de edad que se encontraba en el portal de una vivienda en Manta, provincia de Manaví. La víctima fue trasladada a una casa de salud donde falleció. Un ataque armado en contra de un ciudadano que se encontraba aquí en las inmediaciones de este sector, producto del cual recibe tres impactos. El hecho ocurrió en las calles 34 y avenida 5 del sector de Santa Marta. Se encontró ya ocho indicios balísticos, en este caso seis vainillas, sobre el caso que estamos de momento investigando. Según testigos, Ítalo Sedeño Suárez intentó huir de sus victimarios, quienes le dieron alcance y lo remataron. Nueve tiros. ¿Y oye, es verdad que el chico salió corriendo? Ajá, de como dos cuadras y cayó al frente de la casa. Tras el ataque, la policía a cinco kilómetros de la escena en operativos de control capturó a tres personas de nacionalidad ecuatoriana que estarían involucradas en el crimen. Tres personas de sexo masculino, mayores de edad, al realizar el registro del vehículo se encontraron dos armas de fuego, una pistola, un revólver, por lo que han sido en este momento aprendidos. El joven abatido no tiene antecedentes penales. El móvil de su crimen está siendo investigado. Las investigaciones están arrojando de que la venganza y el ajuste de cuentas sería la razón de este nuevo homicidio. Con esta muerte violenta suben a 10 las personas asesinadas en Manta, de las 34 registradas en la provincia de Manaví. Al momento se vienen desplegando acciones en la ciudad de Manta para mitigar el efecto de la violencia criminal que se ha sentado aquí en esta ciudad. Desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.